Les voy a enseñar a hacer una hermosa sopa de calabaza, jengibre y un toque de leche de coco. Rebar media cebolla en un poco de manteca. Un poco de curry. Mi cebolla ya está transparente, así que le voy a rallar una buena cantidad de jengibre por encima. Media taza de leche de coco. Voy a pasar a procesar mi sopa. Primero, las calabazas asadas. Ya que estamos, yo había puesto unos ajos. Bien, le tiramos uno de estos ajos. Voy con mi cebolla con curry y leche de coco. Y acá tengo un hermoso caldo casero. Y vamos a ir con un par de cucharones de esto. Lista nuestra sopa hermosa de calabaza. Miren lo que es esto. Un poco de leche de coco. Pimienta negra. Y un poquito de cibulet. Sopa de calabaza y jengibre para todos.